Este fin de semana se jugó una fecha más del torneo de minifútbol Copa Jerez Asociados que todos los fines de semana se juega en el Barro Los Pinos. En este momento estamos en rondas de clasificación todavía, está bueno el descenso porque hay equipos peleando entrada, entran 16 de cada equipo y el nivel es bueno, vamos a esperar hasta la última fecha a ver quiénes clasifican. Está Amigos del Fútbol, está Combo de los Amigos, está otros equipos del Grupo B que también están peleando y que hoy tendrán partido más tardecito. Majestic Football Club es uno de los equipos que se encuentra encabezando la lista de los equipos a clasificar en la ronda eliminatoria. Uno de los padres de los jugadores destacó el buen desempeño deportivo de este equipo. El equipo Majestic es uno de los equipos que han venido punteando en el campeonato, yo los acompaño a ellos siempre, claro está porque tengo dos hijos jugando aquí con ellos, se llaman Juan Sebastián y Jorge Alonso. Todos los sábados, domingos los sigo acompañando y ahora más que todo en esta temporada de diciembre. Para el mes de febrero se tiene previsto llevar a cabo el torneo Plus 40, por lo cual los organizadores extienden la invitación para que desde ya se escriban en este torneo.